Dale, no pasa nada, dale, sí, dale, dale, dale. Yo ya no repito a Rufino. Dale, vejalo. Déjame te llevo con él. Si no lo dices, lo... Si no, lo dices tú. Claro. Ok, dale. Acción, ensayo. ¿Qué onda, Pancho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rufino? Oye, pues mira, aquí te traigo el encargo de Rufino. Chequenla y ustedes digan qué onda. Es de lo mejorcito que tengo. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Raquel? ¿Me espero a que salga? No, ojalá sí, no más. Raquel. Este... Ya me dijo él de qué se trata. Ok. Ahí. Ahí, pero sugeriría yo ahí. Vente, vámonos, déjame te llevo con Rufino. Sales, salga el salario, tú la sueltas. Te voy, tú la sueltas. ¿También tomó, Lord? Ale bueno.